Un sensor que sí sería de mucha utilidad, el cual, bueno, fue un tema relacionado a mi tema de tesis también, es este sensor de presión del aire acondicionado que viene en el NISA Central, en el NISA Máxima, en algunos vehículos de la marca NISA, en donde nosotros ya de primera mano observamos una señal totalmente diferente a la otra. Así que es una señal que sí vamos a lograr analizar la profundidad. Luego de esto, algo muy importante de todos los sensores o transductores de presión es saber la equivalencia que estos tienen de voltaje y presión, ya que si hablamos del sensor en el cual vamos a lograr detallar, bueno, vamos a detallar en sí cómo vamos a analizar las gráficas características del PX35. Así que nosotros lo adquirimos con el AutoScope 5, simplemente basta con decirle al osciloscopio que nosotros vamos a trabajar con el PX35 y automáticamente el osciloscopio va a hacer la conversión matemática. Con eso ya sabemos, o sea, no vamos a tener una escala en voltaje. Este pico va a tener ya su presión, cuánta presión tenemos en esta etapa de aquí, cuánta presión tenemos en esta etapa de aquí, cuánta presión o vacío tenemos en cada una de las etapas. El osciloscopio se va a encargar de realizar la conversión matemática, pero yo puedo aplicar este osciloscopio, perdón, este transductor en cualquier osciloscopio o como también como estábamos mencionando este sensor en cualquier osciloscopio con saber la equivalencia de la escala de voltaje y presión. Perfecto, aquí tenemos la tabla de equivalencia para este sensor de presión. Hablemos que a 0.6 voltios yo voy a tener 10 P6 de presión, a 1 voltio yo voy a tener 50 P6 de presión y con esto yo puedo realizar la conversión matemática y saber en qué estado o en qué nivel se encuentra funcionando cada uno de los cilindros y realizar un diagnóstico a mayor profundidad. El pinout característico, vamos a hablar de eso. En esta parte tenemos, algunos lo confunden con un transistor, pero realmente el LM7805 es bastante conocido para todos nosotros, es un regulador de voltaje que a partir de los 12 voltios que ingresan vamos a tener una salida de 5 voltios, lo cual necesitamos para alimentar a nuestro sensor de presión del aire acondicionado. Y en esta parte inferior tenemos el pinout para la alimentación, el pin número uno va a ser la masa, el pin del medio va a ser la señal que vamos a poder interpretarlo por medio del osciloscopio y el último terminal es la alimentación de 5 voltios que proviene directamente desde nuestro regulador de voltaje, el 7805. Bien, perfecto, como ya pudimos observar obtenemos una gráfica bastante analizable, lo más importante aquí les estoy dejando la tabla de equivalencia de voltaje y presión. ¿Y cómo obtuvimos esta tabla? Lo obtuvimos por medio de un detector de fugas de cilindro, ¿sí? Íbamos aplicando diferentes presiones y por medio de un multímetro obtuvimos la escala en voltaje, ¿ya? Perfecto. Y simplemente podríamos realizar la conversión matemática para saber cómo está funcionando a mayor profundidad el cilindro. Y ahora sí.